Para ser participante de la peregrinación en nombre de la Virgen de Guadalupe, los vehículos que participarán el próximo día 11 de diciembre deben de contar con el estandarte de seguridad, señaló Teji Robert Kamal Jau, encargado de la Subdirección de Tránsito. Nosotros como la Subdirección de Tránsito estaremos implementando un operativo de vigilancia permanente durante todos esos horarios que se van a estar realizando estos eventos, con el fin de darle más que nada prioridad en el circuito que van a llevar a cabo todos los antorchistas. Tenemos que recordar que el inicio se va a dar aquí en la 65 avenida con 8, llevando un circuito sobre la 65, agarrando la carretera alterna, donde es bien importante informarle que antes de hacer el cambio de dirección e incorporarse sobre la carretera perimetral, a un costado donde está Discovery, vamos a tener un filtro. Ese filtro va a consistir en verificar, inspeccionar que todos los vehículos participantes en la carrera antorchista hayan cumplido con todos los requisitos que la Subdirección tiene a dar a cada uno de ellos. Otra cosa que también es importante, el aforo que va a tener cada vehículo, vamos a ver que cuente con sus refacciones mecánicas y también botiquines de primeros auxilios. También tendremos que verificar, inspeccionar a los vehículos que no lleven a bordo bebidas embriagantes, esto con el fin de que le demos mayor seguridad a todos los participantes. Antes de concluir, dijo que la revisión de los vehículos será de una forma estricta, que cuenten con el equipo de seguridad para que cumplan con los estandartes de seguridad y en protección a las personas que trasladen durante los recorridos alrededor de la isla. Los registros que se van a hacer en la Subdirección de Tránsito se van a realizar a un costado en los patios, vamos a iniciar desde el día 8 hasta el día 10, son tres días que vamos a estar inspeccionando los vehículos con todos los requisitos que se les está mencionando. El protocolo va a ser el siguiente, aquí la iglesia va a dar un oficio donde ellos ya se inscribieron con su vehículo, marca, tipo, conductor y cantidad de personas que van a estar a bordo del vehículo. Entonces cuando lleguen a la Subdirección de Tránsito se va a inspeccionar ello, que sí cumpla, que el vehículo está en condiciones óptimas mecánicas para poder transitar y llevar. Recordemos que no es igual circular a una velocidad de 40 kilómetros por hora que ir a vuelta de rueda, eso hace un sobrecalentamiento del motor, eso tenemos que valorarlo, que sí el vehículo va a tener el soporte para poder darle la vuelta o el recorrido que comúnmente se realiza. ¡Gracias!